Buenas, señores, y bienvenidos una vez más a Dame la Luz Podcast. Nosotras hemos sacado una conclusión luego de una bella conversación, y es que uno tiene amigos, tiene conocidos, tiene personas cercanas, sin embargo, con el tiempo, con la experiencia, uno se da cuenta quiénes son realmente esos que están y quiénes están para fallarte. Y sobre todo, ¿cuáles te ayudan en la carrera de la vida? Totalmente. ¿Y a cuáles debes abandonar? Sí. Y las madres influimos mucho en eso. A cada rato le estamos diciendo a ustedes, mira, deja a esa amiguita que esa amiguita no me gusta. Y uno no se lleva. Y ustedes no se llevan. Hasta que pasa algo. Exacto, como siempre. Exacto. A última hora cuando el golpe está dado. Sí, pero te digo algo. Para mí, esa es de las cosas en las que más razón ustedes tienen. ¿En las amistades? Sí. ¿Por qué? Todo el mundo lo dice. Oye, mi mérgina, mi mamá me lo dijo y yo no me llevé y mira a la tipa lo que me hizo. ¿Por qué creo? Sí. Bueno, yo diría que más que nada porque ustedes han vivido traiciones de amigos, de gente. Claro, más que uno. Siempre el factor experiencia es de lo más normal. Ya uno conoce el prototipo de personas. Sí. Porque es que como que hay un tipo de persona que ya uno lo ve reflejado en esa amiga, en ese amigo del hijo de la hija. Exacto. Y ahí uno se da cuenta, es igualito a fulanito la que me hizo tal vaina que me acabó. Sí. Y uno la ve, la ve igualita a esa persona. Claro. Entonces, mira, deja a esa amiga que no te conviene. Ay, mami, tú siempre. Ay, mami. ¿Y qué? ¿Que no puedo tener amigos? No, exacto. Pero yo siento como que al final hasta amigos de uno a veces le dicen a uno, mira, ella no es muy buena. Y no hace caso. Y uno no hace caso. Porque va muy de la mano con lo que habíamos hablado de que uno quiere estrellarse solo. A ver si es verdad que se estrellan. Exacto. ¿Entiendes? Está mal, señores. No. Entonces tú empiezas a defenderlo. Ay, es que todo el mundo lo juzga mal o la juzga mal. Pero ella realmente. Pero ella de verdad es buena. ¿Entiendes? Sí, sí. Y es que mi mamá no entiende y mi papá tampoco. Pero yo me voy a seguir juntando con ella por arriba de la cabeza de los amigos que me dicen que es mala influencia o que es mala persona. Exacto. De mi mamá y mi papá. Y de mi papá y mi mamá. Y me doy el golpe. Sí. Eso no es. Claro, claro que es. O sea, eso va mucho con conocer bien a las personas. Porque hay algo que me salió justamente de esto en un TikTok que decía tú puedes tener toda la vida conociendo a una persona y tú, digo, siendo amiga de una persona y tú nunca vas a terminar de conocerla. Pero es que uno no se conoce uno ni de lo que uno es capaz. Total. Con el transcurso del tiempo que uno se va dando cuenta. Guau, mira, yo pasé tal situación y mira como yo. Ajá, yo soy capaz de tal cosa. Imagínate si tú vas a conocer otra persona. No. Mira, muy fuerte. Cuando yo escuché ese TikTok, yo dije, oye, me verdad, porque uno tiene amigos que uno conoce de toda la vida. Pero cada vez que uno va creciendo, uno le va viendo cosas distintas. O uno dice, oye, pero tú no eras así antes o porque tú ahora eres así. Exacto. Y uno lo relaciona, perdón que te interrumpa, con que, ah, bueno, uno crece y va madurando y qué sé yo qué. Pero tal vez no, tal vez esa persona siempre ha sido así y ahora está dándolo a ver. Sí, yo pienso que la esencia está ahí siempre desde pequeños, pero también van floreciendo cosas con la madurez de parte de esa persona, igual que de uno. De uno, total. Entonces van saliendo cosas negativas, van saliendo las experiencias aprendidas de ellos con sus amistades, porque entonces vamos al punto. El punto es justo ese, que por qué es tan importante saber elegir bien las amistades. Exacto. Porque hay que esas personas influyen en tu vida, en tu forma de pensar. De tanto tú juntarte con una persona que te dice que el día es lindo y que vamos a hacer y que vamos a construir tal cosa y que tengo tales metas, tú te enrolas en esa forma de esa persona. Igual, si es todo lo contrario, si es alguien negativo. Entonces, esas personas con las que tú te rodeas te van moldeando tu forma de ser. Sí. Te van contagiando en tu forma de pensar. Y ahí voy yo, yo voy con el dicho de la abuela. De hecho, voy yo. No lo puedo creer hoy. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Exacto. Y no tal vez de negativo, de forma de que, ah, ya yo sé que tú eres hipócrita. No. Tal vez hasta de saber si tú eres positivo o negativo en la vida. Claro. ¿Entiendes? Claro. Totalmente. Yo he sentido muchas veces cuando un amigo me suma positivismo o no. Claro. Cuando un amigo me suma o me reta. El día te cambia. Ajá. El día te cambia. Sí. O me reta a cambiar aspectos. ¿Te reta o te resta? Me reta. Ah, de reto. Ok. Sí, de reto. Ah, bueno, sí, no. No fue dominicanamente que lo dije. Óyeme, exacto. Que tú dices, oye, ese amigo me reta a hacer una mejor versión, a decir cosas mejores, a estar pensando menos negativo. A ser mejor. Sí. Y también te das cuenta cuando es al revés. Exacto. Y tú dices, ay, Dios mío, pero yo me siento que estoy haciendo cosas como fuera de mí. Que no soy yo. Ajá. O que te dejas llevar de los consejos. Y estás haciendo cosas que no te gustan. Y hacer cosas que no son. Que tú dices, pero ¿por qué yo hice eso? Y yo siento que eso va a pasar siempre en la vida. A ver, ¿cómo que va a haber un momento prime de adultez en el que ya yo no tenga amigos negativos? Siento que todo va... Tú sabes filtrar. Sí, exacto. Uno va a aprender a filtrar, como tú me estabas diciendo ahorita. Que con el tiempo tú eres más selectivo. Claro. Abunda en eso. ¿Por qué con el tiempo te pones más selectivo? Por las experiencias que ha tenido con esas personas que le han resultado mal, que le han fallado, que se empieza a escuchar a tu mamá, acordarte a mi mamá, a mi papá, me decían que no me juntara. Claro, míralo ahí. Esta es igual. Esa experiencia hace que ya tú digas, espérate, no voy a perder el tiempo con todo tipo de gente. Voy a buscar la gente que me llena, que me da lo que yo necesito. Porque hay todo tipo de amistades. Están las amistades que son por conveniencia en el momento, que no es por mal, sino que tenemos intereses en común en un momento. Entonces nos juntamos bastante, hacemos algún negocio en común. Exacto. Yo te sumo, tú me sumas. Y cuando eso pasa, pues la relación se desvanece. Sí. ¿Verdad? Pero entonces están las amistades que son para siempre, que son gente con la que tú, con genias, o que te dan paz, o que han estado ahí para oírte. Y tú empiezas a apreciar eso con el tiempo. O que no tienes que hablar todos los días. Que tú no tienes que, exacto, que tú no tienes que hablar todos los días. Esas son las reales para mí. Sí, sí. O sea, de verdad. Está el sentimiento, no importando lo que pase. Y nos pasa a las dos, que nuestra mejor, mejor amiga no vive en el país y duramos, wow, tiempo sin hablar. Y esa es tu amiga que tú sientes más cercana. Esa sí. Y estaba pensando, perdón. Dime. Que te interrumpa. No, no, dale. Sobre eso mismo. Hay muchas personas que dicen que tienen muchísimos amigos. No, no. Y espérate. Entonces yo a la gente la corrijo y le digo, no. Tú tienes muchos conocidos. Claro. Y mucha gente que tú conoces de la calle. Ahora, amigo tal vez con la mano de los, oye, con los dedos de los pies. Con la mano, con los dedos de la mano y que tú lo puedes contar. Sí. Como que hay un momento en el que la gente cree que cantidad es calidad. Y yo soy fiel creyente de que no. Yo puedo tener tres gatos. Y yo pienso también que, dependiendo de lo que te estaba hablando, tenemos amigos en el trabajo. Porque dentro de los conocidos del trabajo hay uno que es más cercano. Ese es tu amigo del trabajo. Amigo de infancia, porque fue con el que más compartiste. O sea, ahí está la amiga que es la que tú buscas para que te aconsejen los momentos en los que tú estás débil emocionalmente. Y está la amiga que es la del bonche para salir o el amigo para salir a disfrutar. O sea, yo creo que es como que está categorizado. Esas amistades están dependiendo de las acciones y del momento en el que tú estés. Y la fortaleza de la amistad también depende de la situación. Sí, exactamente. Porque con la gente que tú sales a bonchar no es con la gente que tú te pones a llorar, tal vez. ¿Me entiendes? Casi nunca. Casi nunca. Muy pocas veces. Casi siempre desaparecen cuando tú vas a llorar. Y eso es tan feo. Pero ahí hay que entrar lo de que tú no eres un amigo real. Si no, somos amigos ocasional. Amigos de salir. Por eso que te digo, están categorizados. Amigos de salir, amigos de bonche. No están ahí para esos momentos. Exacto. Y hay gente que siempre está para ti en esos momentos de aconsejarte, de durar horas pasándote la mano. Y no sale contigo. Y no sale contigo jamás. Horrible. Eso me pasa muchísimo. Entonces no está como el amigo ideal que lo reúne todo. No. Pero tú aprendes a filtrar. Para esta situación voy a llamar a fulana. Eso es lo más normal. Para salir, fulana siempre está disponible. Para estudiar, fulana. Ya, eso es. Eso es muy bueno cuando uno se da cuenta así, categoriza a los amigos. Y no es de forma mala. Porque ellos mismos te categorizan a ti de alguna forma. Tú ves que hay amigos que nada más te llaman para salir lo viernes. Y tú. Y la semana entera. No te importa. ¿Entiendes? Exacto. Pero uno dice, ah, bueno, ¿será que soy chula para salir a fiesta? Ok, bueno, me siento halagada. Pero es difícil. Muchas veces uno comienza una amistad y cree que esa amistad va a ir por algún camino en específico. Y después tú te das cuenta. Porque a todos no van saliendo los colores. Tú te das cuenta. Wow, conchale. Yo juraba que esto era de tal forma. Y realmente no. Ella es lo que tal vez le interesa X cosa de mí. Mira, hablando de que te interesa X cosa de mí. ¿Por qué es que los papás queremos que ustedes dejen ciertas amistades? Espérate, porque tú me lo preguntas como que yo soy papá. No, me lo voy a responder. Pregúntate tú. Lo voy a responder. Lo voy a responder. Exacto. Porque mira, jóvenes se ven involucrados en situaciones peligrosas por una amistad. Por una amistad que tiene una vida completamente diferente a la tuya. Sí. Que está tal vez en un nivel de riesgo que tú ni te imaginas y te sumerges en una situación de peligro. Por una amistad que tiene, por ejemplo, conductas autodañinas. Sí. Por ejemplo, señores, yo tenía una conocida amiga del colegio que le gustaba hacerse daño. Ella me dice cortarse con una cuchilla a los brazos. Bello, muté en eso. Entonces, respetable, cada cual, ¿verdad? Pero no era, yo no soy así. Ok. Y ya uno empieza, la mente de uno, con el afecto y la relación tan profunda que uno tiene con esa persona, empieza a ver eso y empieza de repente como que la mente le empieza a... A cuestionar. Y, conchole, como que será bueno porque lo hace, lo disfruta y si yo lo hago, ¿entiendes? Y ahí va directo lo de la influencia. Pero esa influencia es demasiado grande. Los varones que tienen problemas con uno y van y se matan a golpes con él. Y si tú eres mi amigo, tienes que acompañarme a darle. Sí. Aunque tú no estés en eso, ni ese muchacho te caiga mal. Y tú entiendes que esa situación no es para tanto. Y terminan en esa golpiza, como han pasado casos que todos sabemos, se cayó, se dio en un contesto y se murió el muchacho. Ya tú estás involucrado en un problema grandísimo. Sí. Entonces, señores, háganle caso a los papás. Háganle caso a los papás. Y su papá le dice, mire, a ese muchacho no le conviene. Aborte esa misión, deje eso. Sí, y que eso es lo mismo que igual que lo de los novios. No cree, a veces uno se amarra mucho a los amigos también. Como que uno dice, no, yo no puedo tener más amigos. Como que estos son mis amigos y ya. No, y tú te vas dando cuenta, mira, tú entras a la universidad y tienes unos amigos raros. Tú entras a un trabajo y tienes otros amigos y tú, wow, pero mira, es facilísimo conocer gente. ¿Entiendes? Y tú, ay, no, y un día en una discoteca te encontraste una muchacha y te cayó bien, ah, ahora es tu amiga. ¿Entiendes? O sea, de cierta forma uno se amarra a la gente, no necesariamente a una relación amorosa. Uno se amarra y se apega a las personas, al día a día del otro. Y es lo que tú dices, tal vez por estar tan acostumbrado a uno verse, uno no necesariamente le quiere ver lo negativo. Porque uno dice, no, yo no voy a pensar en eso porque va y se me acaba mi amistad y yo estoy muy cómoda. Eso es cierto. Pero al final, de los puntos primordiales que estamos tratando es esa influencia que te da una amistad en tu vida. Mira, ¿no te ha pasado que has hecho cosas por andar con amigas que tú jamás hubieras hecho? Sí, mami. Pero no nada malo, no así de que una cosa ilegal ni nada de eso. Pero cosas que tú sola tú dirías, no, eso no lo voy a hacer. Sí, no, de verdad. Pero de repente como todo el mundo lo hizo y como todo el mundo, ah, ah. Sí, pero yo te diría que no, porque yo también tengo mi personalidad. Yo, Lulu, eso es muy de, no, vayan ustedes, tráyense. ¿Entiendes? ¿Pero le pasa o no? Sí, tal vez he ido a lugares que no quiero ir. Tal vez he ido a sitios en día que no quiero ir porque todo el mundo va, ¿entiendes? Y digo, ay, hay que ir porque todo el mundo va. Al final todo el mundo coge presión social. Eso es mentira, que nadie... Claro que sí, ese es el peligro. Sí, exacto. Todo el mundo coge presión social. He ido a sitios que no quiero ir por eso, por presión. He hablado con gente que no quiero hablar. Claro. Y me he tocado juntarme con gente que no me quiero juntar. Terminas fumando, terminas droga. O sea, y no es que los papás seamos ridículos, exagerados. Es verdad. Sí, es verdad, señores. Miren, élite. Eso no está lejos de la realidad. Loca por ver élite. Eso no está lejos de la realidad. Lo que pasa es que es una sociedad más abierta. Termina involucrado en un sinfín de cosas que yo tengo a mí. Señores, yo tenía una amiga tan buena, tan santa, tan pura. Y ella lo que más quería era tener amigos. Y se metía en unos grupos y terminó fumando. Malísimo. Y salió de ahí y no se volvió a juntar con más nadie en el colegio. Sí. Y te digo otra cosa. Tengo amigas que pierden sus amistades por estar involucradas en una relación. También. No sé si te ha pasado. Sí. Y al final, tú dices, deja que terminen. No va a tener a nadie. Porta en eso. Que sale y sale con el novio y el novio. Y se muere. Y si no va fulano, me muere. O sea, Dios mío. O sea, también hay que priorizar. Que es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, uno cree que uno tiene muy predispuesto que los familiares son los que van a fallecer. Que uno nunca va a perder a su amigo. Hasta que uno pierde a un amigo. Es lo mismo. ¿Usted cree que los amigos siempre van a estar? Aunque usted tenga un novio. Aunque tenga que decir. Pérese. Hay que también priorizar las cosas. Y al final son las personas que van a estar ahí para apoyarte en mil cosas. Sí, tú sabes que los amigos que empiezan desde pequeños son los que te empiezan a ayudar a crear tu propia autoestima. Sí. Porque el amigo en el colegio es el primero que te va a decir, ¡ay, qué fea estás! Ese cabello te queda horrible. O eso te queda muy bien o qué bien te ves. Sí. Entonces, por eso es tan extremadamente importante saber escoger a los amigos desde pequeño y llevarse de los consejos. Tú dices que la frase de abuela que yo dije ahorita es real. Dime con... Sí, pero hay personas que están involucradas en grupos de amigos. Que no son necesariamente. Los que no son iguales porque solamente están buscando aceptación o es una coyuntura que se ha dado y están ahí. No necesariamente esas personas son las tuyas. Exacto. Porque estamos en... Ya a mi edad, sí. Ok. Porque ya como hablamos... Ya tú depuraste, ya tú depuraste. Como tú dijiste, con la madurez ya uno depura, ya uno sabe lo que quiere, ya uno conoce la gente al vuelo, ya uno... Si me junto con alguien así es porque soy así. Exacto. ¿Entiendes? Ah, no, exacto. Pero como estamos hablando de infancia y adolescencia y en ese proceso no te define. Para mí no te define. Para mí no te define. Ok. Ese amigo. Ese amigo, porque uno, a menos que se le muera un padre o que pase algo así. Y hay que uno conozca, mira, esta persona estuvo conmigo en ese momento. Pero prácticamente esos años pasan desapercibidos y entonces solamente es gozar, compartir y hacer la tarea. Entonces, ahora yo te tengo una pregunta hablando de eso mismo. Porque si nos ponemos a pensar, esa amistad que uno tiene ahora en la adolescencia, en la adultez joven, es como el cuerpo de uno que va cambiando, va cambiando. Hoy me salió una espinilla aquí, hoy me salió así solo amigo. Tú, de tu infancia, sí. ¿Tú tienes la mayoría de amigos son de tu infancia o tu mayoría de amigos son gente nueva que tú conociste luego de que, qué sé yo, saliste a la sociedad? ¡Wow! O sea, tú sientes que tus amigos, amigos, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? No, de cada etapa de la vida tengo un amigo. Ok. Interesante. De cada etapa de la vida tengo amistades, sí. Bien. De cada etapa. Ahora sí sé, y creo que la gente estará de acuerdo conmigo, que las amistades de infancia son muy especiales. Las amistades de colegio son únicas. Que tú eres como familia, porque que te conocieron. Y que tú, no te pasa que tú te sientes tú. Eso es, que te conocieron como tú eres y tú no tienes que ser nada diferente. Tú no tienes que pensar en qué decir tú, porque te quisieron como eres en el colegio. Te vieron transformarte de Pokémon a personas de la sociedad. Exacto. Vieron todo eso, pues entonces te aman de verdad. Exacto. Y tú a ellos. Sí, pero fíjate que también hay gente que sale del colegio y corta. Y como que de verdad esa gente no existió para mí. ¿Por qué tú crees que eso pasa? Eso es raro. ¿Será que no tuvieron buenas conexiones? ¿Será que tuvieron mala experiencia? Casi siempre eran gente que estaba alejada. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, eso no es normal. En mi caso, las personas que conocí que se apartaron fueron así. Que tuvieron como situaciones. Sí, que tal vez no conectaban con el grupo y cosas así. Claro, pero por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar en amistades verdaderas, de verdad se pueden contar con la mano. Sí, sí. O sea, óyeme, y uno se junta con gente, y uno la pasa bien y todo, pero hay un momento en ese disfrute que uno lo ve y dice, eso no es mi amiga de verdad. ¿Verdad que sí? Y eso es feo. Dase cuenta de eso, es feo. Porque uno dice, ok, estamos disfrutando y todo, pero ¿será que somos dos hipócritas? ¿O será que está? Sí, es por el interés, es porque las dos salimos y nos gusta ser. Ok, X. Pero en el momento en el que tú te das cuenta, que tú estás compartiendo mucho con una persona, y esa persona tú sientes que no es realmente tu amiga, tú hasta como que, y deja de contar cosas. Me ha pasado. Me ha pasado que con personas yo me siento muy cercana, y de repente me doy cuenta que no, mierda, ya de informaciones de mi vida. Y ya el daño está hecho. Y entonces ya esa persona tiene herramientas sobre mí, no me gustó. Entonces uno como que también aprende a controlarse. Pero oye, definitivamente es que es como un estudio, es como una carrera, la amistad y la gente en la sociedad. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú eliges ahora a tus amigos? Que tú, o tú eliges amigos, o los amigos caen del cielo. ¿Cómo es? Wow. Yo tengo amigos que caen del cielo, pero siento que soy muy selectiva también. O sea, yo me... Que, por ejemplo... Y como que está, yo siento... ¿Cuáles son los red flags para elegir amigos? Exacto. Yo siento, hasta voy a decir los red flags, pero yo siento que yo soy una vieja, en el cuerpo de una niña, niña no, joven de 20, en selección de amigos. Sí. Sí. O sea, yo soy de la persona que dice, yo no voy a perder mi tiempo, si yo sé que este no sirve para nada y lo que tiene es un hueco en la cabeza. Ya, no voy a perder nada, tú quién eres, no me importa. ¿Entiendes? Yo soy muy así. Hay gente que no, que amigo y amigo y venga todo el mundo. Sí. Red flags, en amistades, bueno, una persona que tal vez no tenga metas, que tú la veas que se levanta a la cuchusienta de la tarde y lo que hace es pensar a qué hora van a salir. Eso no me gusta, tú no eres, no me gusta. Pasé amigo, un amigo que si yo estoy... Óyeme, me di cuenta ahora que me saqué las muelas del juicio. El que a mí no me escribió y no me preguntó que cómo yo estaba, sabiendo todo lo que yo falté a clase, a trabajo y a vaina, ya yo sé que tú no eres mi amigo. Que tú no le importas. No, sí, de verdad. Es verdad, en los momentos malos que uno sabe quién es. Te lo juro. Ahí yo dije, ah, no, ya yo sé que ese no. Este es pa' bonche, este es pa' salir. Exactamente. Pero red flags también, bueno, la persona que está todo el tiempo pensando o hablando vanidades, eso no me gusta. Hablando de, ay, porque yo me compré, qué sé yo qué, yo me compré, no sé qué, y me quiero comprar. Como que yo ahí soy muy, ay, no sé, siento que la gente que es mi amiga, tú te fijas bien y se parecen mucho a mí. Ok, entonces para elegir una amistad tiene que tener los mismos valores que tú. Sí, sí, obvio, sí. Tiene que tener los mismos valores que yo, pero tengo amigos que son bastante distintos a mí como quiera, siento que son muy amigos míos. Porque están para apoyarte. Sí, exacto, porque siento cierta hermandad y fidelidad. Aunque hay diferencia y tal vez los principios no son los mismos, pero tal vez los valores sí. Sí, exacto, sí, y como el sentimiento. Como que yo soy muy de, otra cosa, pero yo elegí amigos, yo soy muy de la conexión, como del aura que haya en este ambiente así. Sí. Sí, tú te das cuenta cuando una conversación fluye bien, cuando la otra persona está interesada. Pero eso es química lo que estábamos hablando. Está alto la química. Pero con la química hay que tener cuidado porque a veces esa química está en, pero no necesariamente la persona es lo mejor del mundo. Exacto. No. ¿Y qué tú crees que es más que esta tendencia? ¿Qué tú crees que es más doloroso? ¿Terminar una relación amorosa o perder un buen amigo? Y se hizo el día. No, yo pienso que terminar una relación amorosa porque ya. Es más doloroso que perder un amigo de toda la vida. Es doloroso, es muy doloroso, todo es muy doloroso, pero creo que uno sabe, tiene conciencia de que los amigos son pasajeros. Por alguna razón, uno tiene eso. No, difiero. Difieres, no, para mí, yo entiendo que los amigos van al lado tuyo en el camino, pero igual se van quedando o se van yendo o se van adelantando. No necesariamente van a estar todo el tiempo al lado tuyo, mientras que en una relación amorosa tú tienes la idea de que esa es la persona para estar a tu lado siempre. Sí, pero entonces ahora vengo yo y difiero. Para mí, los noviazgos son los que son pasajeros. Para mí, los noviazgos, aunque uno se quiera y se diga, y se diga, somos para siempre, y los dos estamos como que, ay Dios, esto se puede terminar, pero tengo que mantener a mis amigos porque si esto se termina, entonces, y eso es casi siempre lo que pasa. Eso es siempre lo que pasa. Tú terminas una relación, te divorcias, un matrimonio de 40 años, ¿y quién está ahí para ti? Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, es verdad, pero yo también tengo razón. Sí, sí, claro. Porque de dolor, o sea, de dolor duele más eso. Bueno, ahora tal vez los amigos puedan ser o debieran ser más importantes, pero el dolor que tú sientes, porque es que en el dolor de la ruptura amorosa se involucra mucho tu autoestima. Claro. Más que en el de la amiga, porque en el de la amiga tú dices, bueno, qué vaina, qué pasó, se hartó de mí, se consiguió otra amiga, pero que me botó, ¿entiendes? Esa pareja me botó, o sea, ya y el dolor tiene otra mutación, tiene otra cosa. cada cosa en su lugar. Sí, pero en conclusión, para mí, para mí, lo más importante de seleccionar amigos, es que tú te sientas que tú puedes ser tú cuando estás con ellos. Sí. Muchas veces yo siento que uno es un poquito falso con uno mismo, de que para encajar con alguna gente. Sí, sí, todos en algún momento. Eso es feíto, no me gusta. Por eso es que esas relaciones para mí no existen. Lo que pasa, mi amor, es que hay que cuidar la forma de... A veces uno es muy intenso, a veces uno es muy sarcástico, o a veces uno habla mucho, y uno tiene que modificar un poquito eso. ¿No quiere decir ser hipócrita? Bueno, yo donde yo no soy yo, no me gusta. Manejarse. Sí, sí, manejarse. También que saber que al final del día todos somos pasajeros, hasta nosotros mismos aquí en el mundo. Claro. O sea, tú sabes. Como que también no buscarle tanta vuelta a la gente. Ya, yo sé que tú eres, yo disfrutaré eso de ti. Exacto. Entiendo, yo no voy a querer cambiarte para que tú me ayudes. No, no, no. Si tú lo que me brindas a mí es apoyo emocional, ya yo sé que tú eres para eso. No buscar otra cosa. Y nada, y saber que con el tiempo uno va a conocer más gente y al final del día para mí se influye mucho en lo de positivismo o negatividad de la vida de las personas. Y yo me siento, me siento que de verdad los amigos tienen influencia en la vida de uno. Yo diría eso mismo. Las personas tienen influencia directamente en uno. Sí. Entonces uno tiene que saber antes de involucrarse tanto en una amistad qué tipo de influencia me está dando esta persona. Sí. Si es buena. Por eso es que ahora te dicen tanto en las redes sociales que escoge tus amigos, que sean esto, que sean eso. O sea, hay que tratar en lo posible de escoger una persona que te sume, una persona que sea mejor que tú en algo porque no tiene que ser cuestiones de dinero. No, no. Mejor que tú que hayas superado cosas que tal vez tú no has superado que te sumes siempre. Sí, claro. Y si tú ves alguna de esas red flags, como decimos, que de autodestrucción, de negatividad, tal vez ayuda, pero no te desgaste. No, y no te colugres tanto ahí. Tú puedes colaborar a la persona, pero trata de escoger siempre cosas que no tengan ese tipo de negatividad. Genial. Eso es lo que yo pienso. Señores, llévense de su papá, de su mamá. Llévense de su mamá y de su papá. Ay, sí, muy bueno. Y que cuando te tenga un amigo nuevo, preséntelo en su casa a ver qué le dicen. Oiga esa opinión aunque se escuche esa opinión. Claro, exacto. Coméntenos allá abajo si a usted le ha pasado que tiene un amigo y después lo descifra y se da cuenta de todo lo que hemos hablado y de que realmente sí influencia su vida. Influencia, ¿sí es que se dice? Influye. Influye, wow. Corten eso. Síganos en las redes sociales, Instagram, TikTok, como Dame la Lu Podcast, el primer podcast, madre e hija. Señores, gracias por compartir con nosotras. Nos encanta que a ustedes les encante. Yo soy Lulu Beth y tú, Lulu, y esto fue Dame la Lu Podcast. Dame la Lu Podcast. Dame la Lu in, workforce, cc-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c.